Gracias. ¿Se siente bien? ¿Descansó? Sí. Creo que iban a pasar primero y ahora... Gracias. 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 Se abre la sesión. Tiene la palabra don Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Majestades, señor presidente del Gobierno, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, señor secretario de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos, señores secretarios de Estado, señor rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, señor alcalde de Alcalá de Henares, autoridades, señoras y señores, estimado don Fernando, quiero que mis primeras palabras expresen el agradecimiento a vuestras majestades por presidir la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2015. Vuestra iniciativa y vuestro estímulo, así como vuestra presencia, ponen de manifiesto la importancia que concedéis a esta celebración y expresa, una vez más, el compromiso histórico y continuado de la corona con la cultura española. Hoy este paraninfo acoge a la gran fiesta de las letras en español, que en esta ocasión adquiere un significado especial, por coincidir con la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes. En esta cuadragésima edición agregamos el nombre de don Fernando del Paso a los 41 distinguidos como mejores autores en nuestra lengua, del que forman parte en magnífico sexteto otros mexicanos ilustres, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska. Según recoge el acta del jurado del premio Cervantes, a don Fernando del Paso se le otorga este galardón por su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento. Y es que este digno miembro de la estirpe cervantina, tan riguroso como irónico, es un forjador de novelas totales y ajenas a los encasillamientos, pero que resumen vida en cada página. Como ha expresado el propio don Fernando, y le cito, no decidí que me dedicaría a las letras en un momento preciso, simplemente comencé a escribir para ver si podía inventar cosas. Y a fe que lo ha hecho usted, don Fernando, creador plural y voluntariamente excéntrico, ha practicado sin empacho la novela, el cuento, el ensayo, la literatura infantil, la poesía, el teatro, el periodismo, e incluso ha firmado a cuatro manos con su esposa, doña Socorro, a la que damos también la bienvenida, un libro sobre gastronomía mexicana destinado a los paladares franceses, lo que tiene mucho de provocación y algo de revancha. La exigencia de su literatura, el diálogo crítico que ha emprendido con los mitos historiográficos y su fascinación por analizar las claves culturales del judaísmo y el islam, de lo que ofrece buena prueba el voluminoso ensayo cuyo título es Bajo la sombra de la historia, son consecuentes con sus palabras que encabezan el mencionado ensayo. Dice don Fernando, el contenido de este libro no es lo que yo quiero enseñar, su contenido es lo que yo quiero aprender. Y si bien del paso reconoce a la literatura como la forma más alta de expresión o una recreación de la vida, la libertad y la esperanza, su curiosidad lo ha llevado a apasionarse por otras disciplinas, como la pintura y la historia. De lo primero ofrece en buena prueba las imaginativas portadas de sus libros, debidas a su propia mano, las ocasiones en que ha expuesto su obra artística y la plasticidad de su escritura. En cuanto a lo segundo, él mismo ha afirmado «me casé con la literatura, pero mi amante es la historia», lo que explica el extraordinario proceso de documentación al que se somete antes de elaborar sus novelas y por el que tarda un promedio de ocho años en concluir cada trabajo. En su obra destaca además su preocupación por el destino de la humanidad, lo que llevó a Adolfo Castañón a definirlo como un enorme creador de mundos imaginarios y reales a partir de una conciencia y dimensión ética, porque es una voz que conoce la historia y la profundidad de lo que está detrás de la lengua y el silencio. Una prueba de ello lo ofrece la siguiente sentencia, extraída de Palinuro de México, que sintetiza su compromiso con los desheredados de la tierra. Los verdaderos agitadores son la miseria, la ignorancia y el hambre. Con Del Paso finalmente premiamos al artista capaz de imaginar frescos en los que han tenido cabida, y cito sus propias palabras, todas las rosas, todos los animales, todas las plazas, todos los planetas, todos los personajes del mundo. Nacido en la Ciudad de México en 1935, su formación se vio enriquecida por las experiencias que aportaron algunos familiares de distintas nacionalidades, checa, húngara británica, lo cual le proporcionó una amplia y profunda visión del mundo y potenció la pluralidad de sus intereses como lector, haciéndole apasionarse por lecturas tan variadas como Las mil y una noches, Kafka y Joyce, los poetas surrealistas franceses y los barrocos españoles, pero muy en especial El rayo que no cesa, el poemario hernandiano que, según confesión propia, decidió su vocación literaria. Tras estudiar dos cursos de economía en la UNAM, abandonó esta carrera para ganarse la vida con otras actividades profesionales, como el periodismo, la publicidad y la diplomacia, que lo llevaron a vivir cuatro lustros entre Iowa, Londres y París, la ciudad de la que Nicolás Guillén en su periodo modernista escribía en que París es sueño y realidad a La Habana. Y todo ello lo vivió sin que mermara un ápice su interés por interpretar los sucesos más controvertidos en la historia de su país. En todo este peripro brutal se ha visto arropado por una familia de la que se enorgullece, a la que dedica repetidamente sus obras y que hoy le acompaña en este acto. Doña Socorro, Adriana, Alejandro, Paulina, muchas gracias por estar hoy aquí en Alcalá. Es tiempo de hablar de la vocación literaria de Del Paso, consolidada en el Centro Mexicano de Escritores. Este lugar de referencia, imprescindible para los jóvenes escritores de su generación, le brindó la oportunidad de recibir las lecciones en un primer momento y la amistad más tarde de dos autores capitales de las letras en español. Me refiero a Juan José Arreola y a Juan Runzo. Arreola es descrito por Dof Fernando en Memoria y Olvido con términos que casan perfectamente con nuestro galardonado, señalándose en sus páginas su práctica de oficios muy diversos, sustento de una erudición de mundana exquisitez y de formidable y singular educación literaria, algo así como si el descrito fuera su doppelkenger. Yo recalcaría asimismo la condición de poetas de la prosa que une ambos creadores, capaces de paladear cada palabra que escriben, de imprimir a sus frases ritmos deslumbrantes. Con Rulfo compartió nuestro premiado, cafés, libros, confidencias y una conciencia escritural que los llevó a publicar sólo lo necesario. Por todo ello, don Fernando homenajeó a Rulfo cuando falleció con una emocionante misión, la carta a Juan Rulfo, que obtuvo en 1986 el Premio España de Radiodifusión, otorgado por Radio Nacional de España al mejor programa en español de carácter literario. En 1965, gracias al magisterio de los autores mencionados y a una beca del Centro Mexicano de Escritores, del paso comenzó a escribir José Trigo, la primera de sus novelas, a la que seguirían en 1977 Palinuro de México y Noticias del Imperio en 1987. Permítame referirme a estos tres monumentos literarios mexicanos. José Trigo encuentra su base argumental en la huelga de ferrocarriles que estalló en 1959 y en su posterior represión, hecho que polarizó a la nación y que de alguna manera prefiguró la matanza de estudiantes ocurridas años después en la Plaza de las Tres Culturas. Para explicar los porqués de la historia de su país, nuestro galardonado se retrotrae a la época precolombina, por la que la mitología náhuatl deviene un elemento capital de la trama y a las revuertas cristeras de principios del siglo XX. Como ha señalado Gonzalo Celorio, José Trigo es fruto de la década de los 60, extraordinaria en la historia de la novelística de Latinoamérica. De su audacia dan fe su estructura, porque se puede leer linealmente y en espejo sin perder en ningún momento el sentido de la narración, sus tiempos discontinuos, sus numerosos ejercicios intertextuales, su multiplicidad de recursos, su humor y, por encima de todo, su trabajo con el lenguaje, por el que rescata palabras en desuso y emplea neologismos y términos procedentes del habla popular. El disfrute ante los vocablos de los más variados campos semáticos se ve potenciado además porque don Fernando, según la acertada definición de Elena Poniatowska, pone adjetivos como si tuviera un salero. La exigencia escritural se mantiene en Palinuro de México. La novela preferida por el autor, tanto por sus tintes autobiográficos como por el tono juguetón, hedonista y, si se me permite, rabelesiano que destila. Así, el carnaval y la picaresca se encuentran en la base de una narración centrada en la vida de Palinuro, estudiante de medicina en el México de los años 60, lo que permita, del paso, recrear algunos episodios de su juventud. La obra retrata con especial acierto el espíritu del 68, su defensa de la libertad y la imaginación, su atención al cuerpo y al erotismo y la provisional derrota del mismo tras la masacre de estudiantes ordenada por el gobierno y ocurrida en octubre de ese mismo año en Tlatelolco. Sin embargo, como ya sucediera en José Trigo, Palinuro deja abierta la puerta a la esperanza en sus páginas finales, destacando el valor de la memoria y la literatura como instrumentos esenciales para testimoniar las luchas humanas. En cuanto al estilo y para retratar los rugientes 60, nada mejor que recurrir a la desmesura barroca, presente ya en la hiperbólica portada del libro y rastreable tanto en la polifonía de voces que conforman la traba como en su atención a los detalles más triviales, que gracias a la pluma de nuestro autor se transforman en verdaderas epifanías de sentido. Llegamos así a Noticias del Imperio, novela que concluye su trilogía capital y que en palabras del autor pretende reflejar con especial a Inco la locura de la historia. Para ello, recrea los eventos acaecidos durante el segundo imperio mexicano, tomando el efímero reinado de los emperadores Maximiliano y Carlota como base de una enciclopédica investigación sobre el convulso siglo XIX. El texto se desarrolla en dos secuencias memorables. El monólogo que la emperatriz Carlota, demente y a punto de morir, emprende en el castillo de Busú, en Bélgica, 60 años después del fusilamiento de su marido en Querétaro. Por él descubrimos tanto la historia de su amor por Maximiliano como los entresijos de lo ocurrido en estos años entre la realeza europea. Este hecho la lleva a invertir por vez primera las tornas de la mirada del otro, ya que en esta ocasión son los europeos los retratados bajo el prisma del exotismo. Paralelamente, se recogen los más diversos testimonios de la época, epístolas entre miembros de la realeza, coplas populares, crónicas y gacetillas, para dar voz a quienes participaron en los sucesos acaecidos en este y el otro lado de Atlántico. Entre ellos se cuentan figuras tan conocidas como Benito Juárez, de especial relevancia en el argumento, Porfirio Díaz o los emperadores Francisco José y Napoleón III. Todo ello ha llevado a Pablo Rafael a señalar Noticias del Imperio no es sólo nuestro Quijote, sino la novela que mejor ha entendido los puentes y vacíos que existen entre los dos hemisferios. Y ya que he citado la novela capital de nuestra lengua, es el momento de profundizar en los vínculos existentes entre Cervantes y nuestro galardonado. En el homenaje recibido con motivo de su autogésimo aniversario en el Palacio de Bellas Artes de México, don Fernando Asevero fue una gran suerte haber nacido en México y hablar y escribir en lengua castellana. Este amor por el idioma se ha visto reiterado en numerosos testimonios a lo largo de su vida. Y así, en una entrevista reciente, frente al tópico de que el inglés es más corto y directo, respondió, tal vez, pero yo prefiero los meandros del español. Y continúa. Amo a España porque nos dio esa maravilla de lenguaje que es el castellano. Cervantes, Góngora, Garcilaso, los traigo en la sangre. La fascinación por la obra de Cervantes lo llevó a publicar en el año 2004 Viaje alrededor del Quijote, conjunto de ensayos en los que defiende el goce del texto y reniega del hermetismo de cierta crítica académica. En la mejor tradición de otros importantes cervantistas mexicanos como Francisco de Icaza, Emilio Abreu o Carlos Fuentes, nuestro premiado se acerca a don Alonso Quijano tras años de profundo estudio sobre la obra, consciente de la magnitud de su empresa, pero asimismo reconociendo la necesidad de su labor destinada a reivindicar la frescura de una obra inagotable. Cito a nuestro galardonado cuando habla del Quijote como un sol cuya inmensa luminosidad no ciega sino que guía, enseña, divierte y alumbra el alma y el entendimiento. En el terreno de la creación resulta evidente el carácter cervantino de las obras a los que nos hemos referido, definidas por la experimentación y el rigor, la mezcla desprejuiciada de géneros y los juegos intertextuales, el trabajo con el lenguaje y las estructuras complejas, el humor y la apertura de miras, la defensa de la tolerancia y la reflexión sobre la condición humana. Esta última referencia me permite resaltar otro paralelismo entre nuestro premiado de hoy y el autor que da nombre al premio. Y es que junto con la admiración que suscita su obra literaria convive en el imaginario de sus lectores el ejemplo de su vida. Don Miguel fue, como tantos otros españoles de entonces y de hoy, un ser humano que luchó por encontrar su sitio en la vida y darle un sentido a la misma, ya fuera como soldado, como recaudador, como poeta o como autor teatral. En su azaroso caminar hubo pasiones intensas, amores desgraciados, anhelos de gloria, fracasos lacerantes, incomprensiones, humillaciones. Pero si algo ejemplifica su obra y su vida es la siguiente enseñanza. Cuando los días son demasiado largos para las pocas cosas que en ellos suceden, cuando la vida se nos descubre como una derrota anunciada, cuando nos invaden momentos de desaliento, desasosiego, incluso desesperación, cuando nos topamos con muros que impiden toda salida, siempre, siempre, nos enseñan don Fernando y don Miguel, queda un bálsamo reparador que nos consuela como una caricia acogedora, como una luz en la oscuridad, como la respuesta viva que da sentido a nuestra existencia. Para Cemantes, como para Del Paso, como para muchos otros seres anónimos, ese cachito de esperanza se llama literatura. Menorabuena, pues, a quien ha regalado a sus lectores tantos cachitos de esperanza. Menorabuena al que hoy se corona como el más alto caballero de las letras en español. Y ello es así porque, por decirlo en palabras del propio Cervantes, al buen hacer don Fernando jamás le falta premio. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Pascual Marco, director general de Política e Industrias Culturales y del libro. Acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente a 2015. En Madrid, a las once y cuarto horas del día 12 de noviembre de 2015, se reúnen en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2015 convocado por orden ministerial 404-2015, de 2 de marzo. Abre la sesión el secretario del jurado, don José Pascual Marco Martínez, director general de Política e Industrias Culturales y del libro, manifestando que, mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes, se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el punto cuarto de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a doña Inés Fernández Ordóñez Hernández, representante de la Real Academia Española. La señora presidenta declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales. Don Juan Guillermo Gelpí Pérez, representante de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española. Don Pedro Manuel Cátedra García, a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Doña Verónica Ormachea Gutiérrez, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina. Doña Beatriz Hernán Zangulo, a propuesta del director del Instituto Cervantes. Don Enrique Krause Kleinbord, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte. Don Eutiquiano Rodríguez Marchante, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Doña Carmen Martina Intriago López, a propuesta de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Don Pierre Sidil, a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas. Secretario con voz pero sin voto. Don José Pascual Marco Martínez. Secretaria de Actas con voz pero sin voto. Doña Mónica Fernández Muñoz, subdirectora general de promoción del libro, la lectura y las letras españolas. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación y fallo, las candidaturas propuestas. Seguidamente, se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras tres sucesivas votaciones, resulta ganador, por mayoría del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2015, don Fernando del Paso, por su aportación al desarrollo de la novela, aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento. Sus novelas llenas de riesgos recrean episodios fundamentales de la historia de México, haciéndolos universales. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras lo cual, a las trece horas, se levantó la sesión. Rogamos al premiado que se acerque a recoger el premio de manos del rey. Gracias. 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 Tiene ahora la palabra el señor Fernando del Paso, premio de Literatura Lengua y la señora Miguel de Cervantes 2015. Gracias. 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 winomor federal Sandra, Shin, Adriana y Paulina. Queridos nietos, Fernando, Eichel, Alejandro, Oscar y Estefanía, y tantos queridos amigos que me acompañan, queridos todos Rafael, Señora Embajadora, Roberta la Lluz, queridos parientes y amigos que me acompañan y que son muchos que me han dado muchos días de felicidad por acompañarme. Señoras y señores, la del alba sería cuando timbró el teléfono de mi casa y yo pensé que si no era una tragedia la que me iban a anunciar sería la manobra de un rufián que deseaba perturbar mis buenas relaciones con Morfeo o quizás el mago forestón. Pero no fue así por ventura. Era mi hija Paulina quien desde Los Cabos, Baja California, denunciaba haberse enterado de que me habían otorgado este premio, lo cual colmóme de dicha, pese a que desde ese instante las múltiples llamadas telefónicas que recibí por parte de amigos, parientes y periodistas, incluyendo los de España, para ratificar la Gran Nueva, no me dejaron volver a pegar el ojo. Yo, ni corto ni perezoso, acometí de inmediato a la empresa, despertar a cuanto amigo y pariente tengo para informarles lo que me habían comunicado. En marzo del año pasado, cuando tuve el honor de recibir en la ciudad mexicana de Mérida el premio José Emilio Pacheco, la excelencia literaria, hice un discurso que causó cierto revuelo. Sé muy bien que esas palabras despertaron una gran expectativa en lo que se refiere a las palabras que hoy pronuncio en España. Las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar. Continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza, pues bien, me trajo esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco, una ley opresora que habilita a la policía a apresar e incluso disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto públicos como de las personas. Subrayo, esa criterio de la autoridad no necesariamente presente, que se permite tal medida extrema. Esto pareciera tan solo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir. No denunciarlo, eso sí que me daría aún más vergüenza. Quizás debería haber comenzado este discurso en otra forma y decirles que yo nací en al ámbito de la lengua castellana el primero de abril de 1935 en la Ciudad de México. Felicidades, señora, es un niño. Dicen que dijo el médico que estaba exhausto de maniobrar una y otra vez con los forceps antes de ponerme no de patitas sino de orejitas en el mundo y quien al ver por primera vez mis entonces diminutos órganos reproductores coligió con gran perspicacia que yo era un varón. Lo hizo no, pero estaba escuálido. Yo no quería nacer y a veces todavía pienso que no quiero nacer. Me cuentan que lloré un poco y, oh maravilla, lloré en castellano. Y es que desde hace 81 años y 22 días, cuando lloro, lloro en castellano. Cuando me río, incluso cargajadas, me río en castellano. Y cuando bostezo, tozo y estornudo, bostezo, tozo y estornudo en castellano. Eso no es todo. También hablo, leo y escribo en castellano. Pancho y Ramona, el príncipe valiente, Lorenzo y Pepita, Tarzán y Mandraque fueron mis primeros personajes favoritos. Y yo no podía esperar a que mi padre despertara para que me leyera las historietas, dominicales a colores. De modo que me di prieza en aprender a leer en la preprimaria en la que me inscribieron mis padres. Dirigida por dos señoritas que no eran monjas, pero sí muy católicas y tan malandrines que me daban con grandes bríos y de nuevo reglazos en la mano izquierda. Yo soy zurdo cuando intentaba escribir con ella sin obtener su objetivo. No soy ambidextro, soy ambisiniestro. Más tarde mi mano izquierda se dedicó a dibujar y fue así como se vengó de la derecha. Pero aprendí a leer con los dos ojos y con los dos ojos entre los rugidos de los leones y la vi con Don Quijote de la Mancha. En efecto, un hermano de mi padre que tenía una gran biblioteca virgen, nadie la leía, compraba los libros por metro, me invitó a pasar quince días en su casa muy cercana al zoológico, desde donde se escuchaban a distintas horas del día los estentorios rugidos de los leones y yo me dije leoncitos a mí y me zamboyé en la literatura de los clásicos castellanos. Desde entonces estoy familiarizado con todos ellos. Tirso de Molina, López de Vega, Garcilaso, Góngora, Cipresureita, Quevedo, Baltasar, Gracián y varios otros. Fui allí también, en la casa de mi tío, donde me enfrenté con Don Quijote en desigual y descomunal batalla, él la más de las veces jinete en Rocinante o ahorcoajadas en Clavileño y yo en miserable situación pedestre. No obstante, mi señor y Sancho Panza estaban ilustrados por Gustavo Doré y eso me sirvió de báculo. Salí de su lectura muy enriquecido y muy contento de haber aprendido que la literatura y el humor podían hacer buenas migas. De esto colegí que también los discursos y el humor podían llevarse. De allí continué leyendo apasionados a numerosos y muy buenos escritores españoles. Antonio Montaña Nariño, un escritor colombiano ya fallecido, entró a la agencia de publicidad donde yo trabajaba y me presentó su amigo, el hispano-mexicano José de la Colina. Pronto ellos se transformaron en mis primeros mentores literarios y me dieron a conocer a Benito Pérez Galdós, Ramón Menéndez Pidal, Ramón Gómez de la Sena, Ramón María del Valle Inclán, Antonio Emanuel Machado, Rafael Alberti y otros autores que me hicieron enamorarme profundamente de la lengua. En aquel entonces yo me recosijaba mucho leyendo estilistas como Gabriel Niro. Antonio y José me dieron también a conocer a Joyce Fogler, Dos Pasos, Erskine Cadwell, Julian Green, Marcelo Shaw y otros muchos grandes autores de las literaturas anglosajona y francesa. Y también desde luego a excelentes escritores españoles como Rafael Sánchez Ferlosio, Juan José Armas Marcelo, Juan Marcé, los hermanos Goetisole, Goetisolo Fernando Sabater, Camilo José Sela, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte y a quien detonó toda mi vocación literaria, el poeta Miguel Hernández, autor de El radio que no cesa. Recuerdo que hace algunos años en una universidad francesa, cuando comencé a dar una lista de los escritores que según yo me habían influido, una persona del público señaló que yo no había mencionado a ningún escritor español y me dijo que cómo era posible. Yo le contesté, los españoles no me han influido, a los españoles los traigo en la sangre. Y le leeré en la enumeración a aquellos latinoamericanos que son parte de mis lecturas más importantes y por lo tanto de mi vida, como Borges, Onetti, Carpentier, Elzama Lima, Cortázar Asturias, Vargas Llosa, García Márquez, Neruda, Guidorro Gallegos, Imaray Rosa y César Vallejo. Y entre los mexicanos, Juan Rulfo, Octavio Pascar, los fuentes, Mariano Azuela, Martínez Guzmán, sin olvidar a Fernández de Lizarde y a nuestra amada monja, Sor Juan Inés de la Cruz. Los maravillosos sonetos de Miguel Hernández me motivaron a escribir sonetos de los diarios, de los diarios, publicado por Juan José Arreola en Cuadernos del Unicornio en 1958. Pero en realidad mi primera incursión en el mundo castellano tuvo lugar cuando era yo muy pequeño. Nano Papo quiere cuca panquiquía, que mi madre interpretaba fielmente. Nano Papo era Fernando del Paso, quiere cuca panquiquía, quería decir, quiere azúcar y mantequilla. Algunas tías malumbradas pronosticaron que yo no iba a dar pie con bola con el lenguaje. Se equivocaron de palmo a palmo. Poco después, al parecer insadisecho, con el eufemismo familiar que se asignaba a los glúteos, los llamé las guinguingas y pronto este neologismo fue adoptado por toda la familia. La publicación de los sonetos me sirvió para conocer a Arreola y a Juan Rulfo, quien sabía todo lo que había que saber sobre novela mexicana, española, rusa, inglesa, italiana, alemana y, en fin, sobre novela mundial. Comencé entonces a escribir José Trigo, un libro reflejo de mi obsesión por el lenguaje, mi fascinación por la mitología náhuatl y que obedecía a tantos otros propósitos que los transformaron casi en un despropósito. Pero ahí está, tan campante, a sus 50 años de edad. Fue publicado en 1966. Seguí después con Palinuro de México, una especie de autobiografía inventada, una recreación literaria de mi vida como niño y adolescente, conjugada en varios tiempos verbales, lo que fui, lo que yo creí que era, lo que no fui, lo que no hubiera sido, lo que sería, etc. Y vino después, Noticias del Imperio, la novela sobre los emperadores Maximiliano y Carlota, en la que me propuse darle a la documentación el papel de la tortuga y a la imaginación de Aquiles. Desde muy pequeño el melodrama de estos dos personajes, el saber que habíamos tenido en México un emperador astriaco de largas barbas rubias al que fusilamos en la ciudad de Querétaro y una emperatriz verga que vivió loca. Hasta 1927, cuando Lindbergh cruzó el Atlántico en avión, me había fascinado. Por supuesto, en cuanto ganó Aquiles, la novela quedó terminada. He escrito también libros de poesía, libros para niños y dos obras de teatro, una de ellas que siempre he soñado que algún día se represente o se lleve a escena en este país. La muerte se va a Granada sobre el asesinato de Federico Gaciel Lorcan. Toda mi vida ha continuado la riña entre mi mano izquierda y mi mano derecha. Ninguna de las dos ha triunfado y esto ha significado para mí un conflicto muy profundo. Sin embargo, mi mano derecha se ha impuesto, no sé si soy escritor, pero sé que no soy pintor. Nunca he dejado de escribir para dibujar y siempre he dejado de dibujar para escribir. Sin embargo, la lucha más prolongada que he sostenido en la vida ha sido contra mi propia salud. Desde que era muy pequeño me operaron de algo que se llama adenoides hasta el momento actual en que superó las secuelas largas y dolorosas de dos series de infartos al cerebro de carácter isquémico, he estado cuando menos 15 veces en el quirófano por un apendicitis, por dos células, dos tumores benignos, un desgarde en el corazón, un estén en la arteria femoral superficial de la pierna derecha, otro en la arteria coronaria izquierda del corazón, dos oclusiones intestinales y, entre otras cosas, dos operaciones de las que llaman a corazón abierto, además de recurrentes ataques de gota y una fractura del tobillo derecho. Tan mal he estado en los últimos tiempos que cuando alguien me vio y me dijo pero hombre, así va usted de ir a España, y yo le contesté yo a España voy así sea en camilla de propulsión a chorro o en avión de ruedas. Dije antes que todavía no quiero nacer pamplinas, fue una raboconada, la vida ha sido bastante cuata conmigo, quise escribir y escribí, nunca escribí para ganar premios pero ya ven ustedes, aquí estoy, quise cargarme con socorro y me casé con ella, Quisimos tener hijos y tuvimos hijos, quisimos tener nietos y tuvimos nietos, y desde hace dos años teníamos una bisnieta, Cora Kate McDougall del Paso. Espero que algún día sus padres le recuerden que su bisabuelo le deseo que ella agradezca haber venido al mundo a compartir la vida con todos nosotros, aunque no sé en qué lengua lo hará, puesto que nació en la tierra de James Joyce, Irlanda, y parece destinada a vivir en este país, en ese país, Irlanda. Y por cierto, aquí está mi bisnieta. También desde aquí le mando mil besos a nuestra otra casi bisnieta, Jimena, a quien le digo casi bisnieta porque es la nieta de un casi nuestro hijo, Arturo. Hay más, les voy a contar una historia, seré breve. Es la misma historia que conté en la caja de las letras. Hace mucho tiempo el joven poeta mexicano trabasqueño José Carlos Rebecerra obtuvo una beca a Guggenheim y con ella se fue a Londres con el propósito de comprar un automóvil con el cual recorrer a Europa. Una madrugada camino de Roma a Brindice, en Italia, no se sabe qué sucedió. Tal vez se quedó dormido al volante, el caso es que se desbarrancó y se mató. Yo llegué también con mi beca a Guggenheim a Londres pocos meses después y me alojé en la casa del mismo amigo mutuo, Alberto Díaz Lastra, en donde él se había alojado. Allí José Carlos olvidó una camisa que yo heredé. Desde entonces, cada vez que yo sentía pereza de escribir, desánimo o esplicismo, me ponía la cabeza y comenzaba a trabajar. Me ponía la camisa y comenzaba a trabajar. Consideré que yo tenía un deber hasta aquellos artistas, hombres o mujeres, cuya muerte prematura les impidió decir lo que tenían que decir. Por eso esa camisa tiene tanta importancia en mi vida. Depositarla en la caja de las letras no significa que yo no vuelva a escribir. La magnificencia e importancia del premio de la literatura española. Cervantes me obliga moralmente a hacerlo y así lo haré. Me pondré la camisa, así sea, metafóricamente, una y otra vez hasta que se acabe. No la camisa, sino mi vida. Pero no vine aquí para contar mi vida y mis obras, ni para comentar mis penas. Tampoco hablar de las guinguingas de nadie, ni siquiera de las de Don Quijote, harturidas y confundidas como debieron estar, tras tantas, tan tremendas tundas que le propinaron durante su azarosa profesión caballeril. Vine y estoy aquí hoy, 23 de abril de 2016, en el que se conmemora el aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Por discurso en ristre y con los colores de España en el pecho, muy cerca del corazón. Para agradecer a su majestad de los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia, por su muy generosa hospitalidad. Por su hospitalidad también a la ciudad de Alcalá de Henares, a su alcalde y al señor rector de esta universidad. Al ministro de Educación, Cultura y Deporte, así como al Instituto Cervantes. Al jurado del premio Cervantes, por su decisión riesgosa, yo diría, en la medida en que juzgó como tal a mi legislatura. Agradezco también a mis amigos y familiares presentes, a mi mujer Socorro y a mis hijos. Fernando, que descanse en paz. Alejandro, Adriana y Paulina, el gran apoyo que me dieron toda la vida. Socorro, perdóname si alguna vez se hice daño. Te pido perdón en público. Asimismo, hay profundamente la providencia, la casualidad o la causalidad el haberme hecho súbdito de la lengua española, de la lengua castellana, a mi país y a mis padres por haberme dado este lenguaje. Y sobre todo a ti, España, mil gracias. Por cierto, también sueño en español. Vale. Aplausos. 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 Señor presidente del Gobierno, presidente de la Comunidad de Madrid, ministro de Educación, Cultura y Deporte, secretario de Cultura del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, alcalde de Alcalá de Henares, rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares, embajadores, autoridades, académicos, presidenta y miembros del jurado, querido don Fernando, nuestro premiado y familia, doña Socorro, a los hijos, nietos y vicnieta. Doña Socorro, permítame la licencia, pero una parte importante de este premio se lo iba para usted. Señoras y señores, un año más repetimos esta cita ineludible con la entrega del Premio Cervantes en el Día del Libro, fiesta que se celebra en nuestro país desde hace más de 80 años y que desde el año 1995 la UNESCO estableció como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor a propuesta del Gobierno de España y de la Unión Internacional de Editores. Coinciden en este año efemérides muy importantes. Sobresale junto a la de Cervantes, en la cúspide del canon literario occidental, el cuarto centenario también de la muerte de William Shakespeare. Pero hay otras efemérides que nos resultan sentimentalmente más vivas porque son nuestras. El pasado mes de febrero se cumplieron cien años del fallecimiento de Rubén Darío, el gran patriarca de la modernidad poética hispánica. Y hoy se cumplen también cuatrocientos años de la muerte del inca Garcilaso de la Vega, el primero en reivindicar su condición de indio y español, y el primer escritor de su tiempo en hacer de la lengua de Castilla una lengua de razas y culturas diferentes. Asimismo, en esta enumeración recordamos a Ramón Llull, uno de los grandes creadores del catalán literario, en cuyo año centenario también nos encontramos. Y, por supuesto, también a don Camilo José Cela, premio Nobel, nacido también hace cien años, y al que tuve el honor de conocer personalmente. Pero este 23 de abril es para nosotros muy especial. Conmemoramos los cuatrocientos años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, aunque en realidad deberíamos decir que celebramos los más de cuatro siglos de vida de la inmortal obra cervantina. Una obra que sigue siendo fuente de inspiración de muchos autores y a la que continúan acercándose lectores de todos los lugares y de todas las edades. El ganador de la presente edición, don Fernando del Paso, al igual que otros cinco premios cervantes anteriores, procede de ese gran país amigo y hermano de sangre y de cultura, que es México. México es la nación con mayor número de hispanohablantes. Es el país que acogió a tantos escritores en momentos de dificultades, de exilio, entre ellos varios autores americanos y españoles que también recibieron el premio Cervantes, como María Zambrano, Álvaro Mutis o Juan Gelman. En el ámbito idiomático y del mundo editorial son muchas las cosas que nos unen a mexicanos y españoles y, en general, a los hispanohablantes de ambos lados del Atlántico. En primer lugar, naturalmente, la propia lengua común y compartida, el español, y, en segundo lugar, las relaciones editoriales, los libros editados allá que leímos acá durante los años de ese exilio y posteriores, y los libros que, en las últimas décadas, los editores españoles han llevado a los lectores mexicanos y de otros países de lengua española. Compartimos autores que admiramos, así como la inquietud por el fomento de la lectura, y trabajamos juntos para que nuestro idioma sea cada vez más rico y reconocido en todo el mundo. Al celebrar también en esta fecha la fiesta de nuestra lengua, debemos recordar que una de las causas de su riqueza es su capacidad continua de transformación, en un mestizaje permanente, en el que cada país del mundo en el que se habla es un afluente que rejuvenece y ensancha a cada tramo el inmenso caudal del español. Se trata de una riqueza y de una vitalidad que han quedado patentes a sí mismos en los congresos internacionales de la lengua española, desde su primera edición, en el año 97, precisamente en la ciudad mexicana de Zacatecas, hasta el que acabamos de celebrar en San Juan de Puerto Rico bajo el lema Lengua Española y Creatividad. Un idioma, pues, que se enorgullece de su vitalidad porque es la lengua de más de 500 millones de personas en países hermanos de todos los continentes. No es casual, por tanto, recordar esta condición privilegiada de nuestro idioma cuando celebramos el acto de entrega del premio Miguel de Cervantes 2015. Un galardón que recae en la persona de Fernando del Paso, según dictaminó el jurado compuesto por representantes de las Academias de la Lengua y otras personalidades del mundo literario y cultural. Nuestro autor, además de haber declarado su amor por nuestro idioma compartido, lo ha honrado de la mejor manera, haciendo que brille en sus libros con la pericia de un orfebre capaz de sacar el mejor partido a los metales preciosos. En pocos literatos se demuestra, como en Fernando del Paso, la conciencia de vivir en el idioma, en el español, una herramienta de trabajo que él siempre ha agradecido haber recibido para expresarse como creador. Fernando del Paso, como Cervantes, ha cultivado varios géneros literarios. La novela, con libros citados como José Trigo, Palinuro de México o Noticias del Imperio, el ensayo, con títulos como Bajo la sombra de la historia, ensayos sobre el islam y el judaísmo, los artículos de opinión, la poesía, con creaciones Somos soneto de lo diario o poemar, y el teatro, con piezas como La muerte se va a Granada, así como otras diversas formas de literatura para niños, como Paleta de diez colores. Sus novelas principales presentan cada cual unas características y una voluntad diferenciadas, pero están emparentadas, unas con otras, por su artesanía lingüística, por un uso del lenguaje en el que se aunan el respeto por la tradición y la audacia innovadora. Su obra literaria es desde luego un conjunto cuidado, como pocos, en el que cada libro responde a una necesidad y a una intención concreta, con la autoexigencia de no añadir nada superfluo sin plena convicción. Una obra entregada a un trabajo minucioso con la paciencia y la meticulosidad de los artistas verdaderos. Fernando del Paso es un creador poliédrico, no solo en el campo de la literatura, pues sus inquietudes creativas se extienden también a las artes plásticas e incluso a la publicidad. Ciertamente, en su obra admiramos distintas formas de expresión unidas por la necesidad de comunicar. Se trata sin duda de inquietudes creativas, pero también de inquietudes vitales que le han llevado a vivir en otros lugares, en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Londres o en París, sin que las largas ausencias de su tierra natal le hayan hecho perder las ondas raíces mexicanas que presiden sus historias y el lenguaje de sus libros. Es más, se podría decir que las ha afianzado. En este camino de su vida, Fernando del Paso ha sido reconocido con diversas distinciones, tanto a sus principales obras como al conjunto de su trayectoria. En el 66, recibió su primera gran novela, José Trigo, el premio Xavier Villarrutia. Palinuro de México, entonces inédita, fue premio reconocido con el Internacional de Novela de México en el 75 y luego con el Premio Internacional Rómulo Gallegos en Venezuela en el 82, el premio Casa de las Américas de Cuba en el 85 y como mejor novela extranjera en Francia al año siguiente. Por su parte, Noticias del Imperio obtuvo el Premio Mazatlán de la Universidad de Sinaloa y a partir del 91 se fueron sucediendo los galardones grandes por su gran obra el Nacional de Ciencias y Artes del Gobierno de México, el Premio Fil de Literatura, el Alfonso Reyes o el José Emilio Pacheco. Por último, no podemos dejar de mencionar que Fernando del Paso es un autor agradecido a otros que le abrieron nuevas sendas en la creación literaria como su gran amigo y compatriota Juan Rulf uno de los autores más grandes en nuestra lengua pero sobre todo a aquel cuyas obras le han acompañado desde que era un niño Miguel de Cervantes. En su libro Viaje alrededor del Quijote del Paso describe la fascinación que sintió al leer por primera vez este libro inmortal. Lectura a la que vuelve una y otra vez al principio por curiosidad. Una curiosidad que se convirtió en amor y un amor que según sus propias palabras se volvió obsesión. Terminaba su circunnavegación a la obra cervantina deseando que el tiempo le diese tintero para volver a escribir sobre el Quijote. Pues bien, felizmente el tiempo le ha dado tintero a él y a nosotros nos ha dado la oportunidad de escuchar precisamente hoy 23 de abril en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá las palabras de Fernando del Paso sobre Cervantes y el Quijote además de sobre su vida como expresión del amor que se siente por el libro y por su creador. Muchas gracias Fernando del Paso por todo lo que su obra nos aporta, nos deleita e interroga y por su testimonio de amor a una lengua y a una tradición literaria que hoy honramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.